Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz yo. Gracias. Feliz tú. La chica maravilla con los niños. Ay, espérenme. ¿A quién tiró? Al Facebook. Ay, chicos, perdón. No, les salió un chipote. No. Espere, es que ahí está. Yo, yo, yo tampoco. Gracias, Juanita. Híjole, necesitamos uno nuevo. Que ni qué. Hola. Adiós. Bye, gracias. Ya, ya. Quieto. Perdón, 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 perdón. A los de Facebook y los de Instagram, aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Feliz noche, Aide. Feliz a todos. Yo muy contenta. Hoy tuve... ¿Qué día estamos? En martes. Por el rosa. Por este rayo de amor. Esta... Esta energía que... Pues que guía, ¿no? Nuestra vida que... Por lo menos la mía. Estoy segura que la tuya también. Que cada vez te queda más claro que la respuesta siempre, siempre es el amor. Y que no es un amor romántico, sino que es un amor personal hacia mí. Y que se vale, se vale quererme, se vale caerme bien. Oye, ya van dos veces que se te cae, sí, sí. Ya me voy a tener que comprar uno de estos. El nuevo está padrísimo. Este tiene más tiempo. Entonces, creo que sí, ya está pidiendo esquina. Ay, ¿qué edad pueden asistir a tu curso de septiembre? ¿De qué edad? Yo creo, Mariela, que de... Diecisiete, dieciocho. Y sobre todo, porque ellos quieran. ¿Sabes? Muchas veces es como de... Me tocó, por ejemplo, cuando... Con adolescentes, que la mamá no había tomado el curso, pero me lo llevaba. Y yo decía, ok, va, yo te lo aliviano. Y a ti, tú me lo vuelves a echar a perder, ¿o qué? Una dice Citlali. Hola, buenas noches. Un gusto estar en el live con toda la comunidad Mar de Luz. Querida maestra, saludos. Desde Morelos, México. Un abrazo. Me encanta, me encanta Morelos. Me encanta Cuernavaca de Poztlán. Hola, Marta. Te agradezco por todo tu amor y sabiduría. Me has ayudado mucho a cambiar mi vida. Y gracias, gracias infinitas. Gracias a ti, Beatriz. Fíjate que luego eso, ¿no? Así de, ay, me ayudaste. Y gracias a ti. Yo les agradezco muchísimo y se siente hermoso. Pero es gracias a ti. Porque el que piensa en tu cabeza, el que siente en tu corazón, el que tiene la voluntad, ¿sabes? La elección eres tú. Entonces, lo que está padre es que yo te comparto la información y lo que también vale es que tú te conectes, ¿no? Pero que lo lleves a cabo. Gumis Vic dice, hola Martiux, oye, ¿por qué te salen fuegos? A mí no me salen fuegos. ¿Por qué salen fuegos en la boca, en el labio superior, del lado derecho? ¿Me ayudas, por favor? Por cosas que no digo, pero que pienso. Cosas que tienen que ver como con el enojo. ¿Te suena? Yo ya te extrañaba escuchar los lives y los podcasts. Y Lali, hermosa. Oye, está padre el podcast. Está buenísimo este último de decir no. ¿Qué cosa, no? De poder decir no. Y que además, pues decir no, no quiere decir no te quiero, no quiere decir no me gustas. Simplemente quiere decir no. ¿Qué tengo que trabajar? Martiux, me salieron fuegos en el labio superior, del lado. Eso, pues hablar, hermosa. Gracias, saludos desde Puebla. ¿Sí te suena lo que te estoy diciendo? O sea, que en algún momento te quedaste callada y que te quedaste con el... Y a lo mejor fue de ya, ¿para qué discuto? Ya, ¿para qué digo? No me van a entender, se va a poner peor, no sé. Teacher, inflamación de chamorro al tobillo izquierdo. Inflamación siempre es por exagerar. Y lo que es el chamorro, ¿no? Que es el... La espinilla y el... Se me fue el nombre. Ahorita me viene. Tiene que ver con el futuro. Porque el pie y eso, las espinillas y los... Ay, me viene metatarso, pero no, es más abajo ese. Bueno, eso es lo que entra. O sea, entonces, pues como que algo estás exagerando en relación al futuro. Dice Edu... No, Ecluz. Desde Texcoco, mi querida Marta, me encantan tus podcasts. Los pongo por la noche y me da mucha tranquilidad. Qué buena onda. ¿Saben qué? Que es bien bonito, bien emocionante. Porque como todo lo nuevo, lo que uno está incursionando. Cuando me dijeron del podcast, pues yo ni sabía que era un podcast. Y el primero, y si lo escuchas, lo digo así de... Pues como que... Ay, ¿no? Es nuevo, qué miedo. Pero el miedo nada más normal de algo que no conoces. Y después ya en el segundo, tercero, pues una fluidez, una delicia. Porque además yo les he comentado que siempre, siempre me conecto. O sea, ahorita, ¿no? Antes de este live, antes de una clase, antes de cualquier cosa. Y desde que amanezco es, hazme un vehículo. Y que eso se manifieste tu luz, tu amor, tu verdad a través de mí. Pero sobre todo cuando voy a hacer algo, no sé, una plática, un podcast, una entrevista, un live. Pues sí, sí me conecto. Y de repente con las meditaciones, por ejemplo, y con los podcasts. Las meditaciones están en el canal de YouTube. Los escucho, los podcasts y las meditaciones. Y es como de... ¿Sabes? O sea, como... Ay, ¿quién dijo eso? Entonces, pues es muy, muy, muy lindo. Y el podcast en particular es como el radio. Es muy rico. Es muy íntimo. Y es como muy fácil. Muy fácil. No nos vemos. No me ven. Es mi voz. Dolores de cabeza intensos. ¿A qué se debe? Depende, ¿no? Pero en general, Rosy, es por estar pensando sin encontrar una solución. Citlali, maestra, hinchazón del pie izquierdo. Gracias. Ya quedamos que hinchazón, ¿no? Es eso, por andar exagerando. Y el pie, les digo que es lo que nos da la estabilidad. Es como un árbol. Gracias a los pies tú tienes ese equilibrio, esa verticalidad. Ese poder de movimiento, de avanzar. Y el lado izquierdo, pues el lado emocional, las mujeres, mamá. Gracias, gracias. Puedes saludar a mi abuelita, Alicia. Es su cumpleaños 95. Es su cumpleaños 95. ¡Guau! Felicidades. Felicidades a la abuelita, Alicia. Alicia, qué buena onda. Creo que es muy lindo ver cómo cada vez vivimos más años. Y bien, un abrazo de toda la comunidad, querida Alicia. Ángeles, también es su cumpleaños, dice, y desde que te escucho, todo me va muy bien. Gracias por darnos tu energía. ¡Ay! Les digo que es lo máximo. Ángeles, igual que Alicia, feliz vuelta al sol. Toda la comunidad está con ustedes, cantándoles acá las mañanitas y mandándoles los mejores deseos y la mejor vibra. Buenas noches, dice Rosario. Hola, hola a todos. Es que, fíjate, ayer alguien me decía, te mandé un mensaje porque me dijiste y no me contestaste. ¿Por dónde? Por Instagram. Y acuérdense, cuando termina la transmisión, por eso yo leo sobre todo los mensajes que están en Instagram. En Facebook sí se quedan grabados. Entonces, esta persona, su pregunta fue en la transmisión y cuando se termina, pues, se borran. Entonces, no lo puede leer. Yossi dice, epa, mi amor, ¿qué conocimiento tienes sobre los parásitos lombrices en rabito, en adultos? En rabito, o sea, en el cucú. Este, a ver, vamos a buscar, pero sí como la solitaria y esos, ¿no? Me imagino que te refieres. Espérame. Vean nada más el tamaño de la carpeta de conciencia de salud 3. Y ojo, ¿eh? Están por los dos lados. O sea, no voy a dejar de ver. Ven nomás. Si te gusta la información, si eres curiosa, curioso. Si siempre te quedas con ganas de un poquito más, bueno. Y ya tomaste conciencia de salud 1, puedes tomar conciencia de salud 3. Y hacer tuya toda esta información. A ver, vamos a ver por acá. Sería en... Bichos, bichos, me dijiste, ok. Están por acá. Ah. Acá está. Esto sucede porque le das el poder a alguien más. Crees que están ahí para atraparte. Sean eso, ¿no? Las lombrices o los parásitos o los ladrones o los que mienten o los que roban o los que... No sé si te resuene. Eh... Ya. Vamos a ver acá. Saludarte. Voy llegando a encontrar en vivo. Qué padre. Sí. Hilda. Hola, buenas noches. Ya escuché que pronto vienes a Guadalajara. Un gustazo volver a verte. Y seguir aprendiendo. Acá te esperamos. Sí. Sí, sí. La linda de Adri me pide que vaya a dar el de... Kivalión. Y pues sí, siempre eso. Dice, buenas noches, hermosa, color de blusa, rosa, arcángel, chamuel. Sí, sobre todo acá. Y los chones también. También son rosas. Y sí, es el arcángel, chamuel, el amor. Hola, Marta. ¿Por qué mi prima no puede sanar su rodilla? Tuvo un esguince de segundo grado. Y al vivir violencia doméstica no puede recuperarse emocionalmente. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando? Ay, no puede ser. A ver, Marianita Preciosa. Lee el mensaje y tú dime qué crees que está pasando. Pues que ella está viviendo violencia doméstica. Tú misma lo dices. Y no puede recuperarse. Bueno, las rodillas tienen que ver con esa flexibilidad para avanzar, para progresar. Y obvio que si una persona está sufriendo de abuso, pues, ¿hacia dónde? ¿O qué tan flexible? ¿O cómo puede? Entonces, parece, me parece como, no entiendo que me preguntes, ¿qué crees que está pasando? Pues, está pasando eso. ¿Qué puede hacer emocionalmente? Pues, es que yo creo que no se vale aguantar la violencia doméstica. O la violencia en cualquiera de sus presentaciones. O sea, yo creo que no puedes amarte a ti, respetarte a ti, valorarte a ti, permitiendo que alguien no lo haga. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Eso está pasando, hermosa. Hay de hermosa porque el dolor de pecho lo tiene un hombre de 46 años. Tiene que ver el pecho, es como esta habilidad para dar y recibir. Y ahí está el corazón. Entonces, es el amor. No sé qué tan cariñoso sea. Y a lo mejor puede ser como muy cariñoso con los demás o no. Pero si sí lo es con los demás, ¿qué tanto lo es con él mismo? Martita, un consejo. Me siento como la doctora Corazón, me encanta. Para más que me pongo a dieta no bajo de peso, ¿cómo aumento mi fuerza de voluntad? A ver, aquí les vuelvo a compartir. Yo invité a un miércoles de plaza. De plaza. También, ¿cómo no? Que venga la energía de Aurera o del que sea que tiene esta promoción. No, el miércoles de inspiración. Yo invité a Fernando Mastroianni. Y él tiene esta terapia magno... Metabólica. Magneto, algo así, imanes, ¿no? Con metabólico. Y lo que está muy padre, Ale, es que adelgazas o como que regresas a tu peso ideal comiendo. Yo nunca he sido gorda, 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 pero porque soy bien... ¿Qué quieres que te diga? Coqueta, este... Lo que quieras. Y pues no, no me gusta, no me gusta. No me gusta verme, no me gusta sentirme con ese sobrepeso. No me gusta no entrar a mi ropa. No me gusta cómo me veo. Entonces, siempre he sido como consciente. Pero por el otro lado, pues también me encanta comer, ¿no? Y me encanta. También sé que no es la comida, es lo que piensas. Pero cuando es como un tema, pues eso, es un tema. Sí me expliqué. Y bueno, quien haya ya oído en vivos y de eso, pues sabe, ¿no? Que ha sido como un tema. Y para mí fue como muy emocionante, muy rico. De repente con Fer yo le hablo. Él daba cursos de... El curso de milagros. Y me comunicó con él y me dice, no, ahora estoy en esto. Metabólico. No sé qué metabólico. Entonces le dije, ah, pues que se trata. Ya me dijo. Y le dije, pues fíjate que yo como que siento que estoy ganando peso. Y no me la quiero creer, que es la edad o qué cosa. Y este... Y luego también no estoy descansando mucho. O sea, duermo, pero no descanso. Y entonces me hizo un trabajo de imanes a distancia. Pero sobre todo, Ale, lo que a mí me pareció muy padre. Es que me dio una dieta que de alguna manera yo ya conocía. Y habrá gente que diga, no, es malísima. Está bien, para gustos, colores. A mí, a mí me ha funcionado de maravilla. Y me funcionó antes, cuando yo lo hice, no con una asesoría así, que es la keto. Y esta, más bien, Fernando la llama de cazador-recolector. Entonces, cazadora-recolectora. Y en el inicio de los tiempos, pues sí, el hombre iba a cazar y la mujer iba a recolectar cerquita de su casa. Entonces, es regresar como a lo básico. Y lo que más me gustó, Ale, es que es comiendo. O sea, yo me acuerdo de esas de, no, pues la proteína tiene que ser del tamaño de la palma. O por puntos y sumabas y así, no mezclar. Y bueno, una cosa, y esta tiene una cosa muy sencilla, muy, pues sí, sí. Las harinas, las pastas, ¿no? Los carbohidratos, el azúcar, que lo escuchamos. Y es todo un cambio, pero es comiendo. Y te vuelves de verdad una máquina como de, de quemar grasa. Porque, ¿qué sucede? Que uno va acumulando, ¿no? Poquito, medio, mucho. Y, y... Es como un círculo vicioso. Los carbohidratos y sobre todo el azúcar. Te da más hambre. Entonces, tienes unos para arriba y tienes unos para abajo. Y cuando lo cortas... Porque, pues eso es como con los niños. Es un rush, ¿no? Pero luego, pues necesitas otra vez. Y cuando lo cortas, y claro, el cuerpo y el cerebro necesita glucosa, necesita azúcar. Pero imagínate qué máquina tan increíble tenemos que lo que hace es que si no recibe el azúcar, porque el azúcar no es natural, ¿ok? Los riñones y el hígado de la grasa, que obviamente la máquina, que está diseñada maravillosamente increíble, va a jalar de donde pueda. Y entonces, como no está en este círculo de los carbohidratos, el azúcar, los lácteos, etc. Empieza a jalarlo de la grasa, ¿ok? Que si la tienes aquí, que si la tienes acá, que si la tienes acá, ya. Porque luego hacías dietas y la cara así, ¿no? O se perdía, pero no de donde querías, ¿no? Aquí de donde está la grasa, ¡fum! Lo empieza a agarrar. Y ya el hígado es el que lo convierte en glucosa y que es lo que necesita el cerebro. Entonces, si te sirve, búscalo, échale un telefonazo y lo más rico es que es comiendo. Voy a poder comer pasteles y pizzas y hamburguesas, no. Pero vas a poder comer delicioso. No es cariñoso, no. Son 800 pesos por una terapia y 800, o sea, que es como de diagnóstico, y 800 de la segunda, que es como a las tres semanas, para ver cómo va ella. Y miércoles de plaza, ya sé. Buenísimo, los miércoles de inspiración. Muchas gracias. Sí, estuvo padre el anterior, que fue con Mario. Con Mario Fon. Y este miércoles es con Luis Magaña. Va a estar buenísimo también. Martita, ¿por qué de la leucemia? Por favor, dime. Fíjate, por esta falta de amor, ¿sabes? Por estar como enojada, enojado. Generalmente es con uno. Magnetoterapia. Pues tampoco les grite muy bien, ¿eh? Pero ahorita nos dicen, porque seguro hay alguien aquí que lo está haciendo. Martillo, Martillo, que es una pregunta. Mi esposo está en el principio de diabetes. ¿Qué tiene que trabajar? ¿Me ayudas, por favor? Esta dieta, te lo repito, es la que le dan a los diabéticos, a los que tienen cáncer. O sea, para el cáncer, el azúcar es el alimento ideal. Entonces, sigue reproduciendo. ¿Qué tomaría para que no tengamos que estar enfermos para cambiar nuestra alimentación y hacerse la más fácil a la máquina? ¿Con qué emoción estás relacionando cuando a las personas se les antoja lo frito y salado? No sé lo frito, pero sobre todo lo salado tiene que ver más con una cuestión mental, ¿sabes? Son personas que son como, no es que sean frías, pero son más prácticas. Y lo dulce, pues es súper emocional. Martillo, ¿me ayudas, por favor? Mi esposo está con... Ya, te contesté, mi amor. A ver, dice Marta, ya... No, este es otro. Mi esposo, ya no sabemos manejar la energía del dinero. Ay, qué decreto. Yo lo presioné y eso no lo asimila bien. Si se porta egoísta con su parte. Ha llegado a dejar que yo pague la mitad en los restaurantes. Ay, Claudia, ¿qué te digo, mi amor? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué es un mal hombre? Pues no. ¿Qué tú eres, este... ¿Qué están abusando de ti? Pues no. ¿Qué eres una víctima? Pues no. ¿Qué él tiene la razón y hay que pagar la mitad? Pues no. ¿Aquí qué pasa, hermosa? Que nos tenemos que poner de acuerdo y lo he platicado en otro live, ¿no? Que generalmente las parejas es como, uy, sí, muah, muah, y nos atraemos y, ay, sí, vamos a casarnos y vamos a vivir y vamos a... Pero muchas veces no se habla de esto porque además da como un pudor, ¿no? Como que no se habla de dinero. Es este poco cortés, es como, no sé, y no es cierto, no es verdad. Entonces, no sé cuánto tiempo lleves de casada, no sé cómo fue el arreglo, no sé si se habló. Entonces, yo creo que lo único que nos sirve, querida Claudia, es como este rollo de enojarte, ¿sabes? Es de, ah, o sea, la energía del dinero, yo lo presioné, no lo presiones, este, otra, yo no sé si tú trabajas, o sea, como es que tú también tienes dinero, evidentemente presionar a alguien es como así, agarrar la pasta de dientes de hacerle así, se va a salir, se va a querer escapar. No eres su mamá y, y si a ti te molesta pagar la mitad, pues díselo y yo creo que se vale. Aunque trabajo en ello diario, pues sí, pero no se trata de trabajar, o sea, ay, me molesta, bueno, pues ni modo, sí lo pago, pero guardo ese, ese resentimiento, ¿sabes? Ese rencor, ese, no se vale, ¿cómo es posible? ¿y por qué cambió? O, ya ves acá, pero me da sentimiento, pues es lo que te digo, eso es exactamente lo que te digo, que no sirve. Voy llegando, te veo en la repetición, sale, Mayla. Saludos, Martita, ya estaba con COVID, todo está bien. Ya lo he dicho, yo creo que, digo, todo está bien siempre, pero ¿qué tiene un síntoma que tiene una enfermedad que de alguna manera no rinde? Por más que uno quiera decir, no, yo quiero salir o yo quiero hacer, pues sea el COVID o sea simplemente una gripa o una diarrea, pues no, no puede salir. Entonces, creo que es una forma que tiene el cuerpo y la vida de rendirnos y decir, sereno, moreno. Entonces, pues sí, todo está bien y voy a tomar la oportunidad y voy a dormir y voy a leer y si leer me duele la cabeza, pues me vuelvo a dormir y medito y respiro y escucho algunos podcasts y me conecto. Hola, hoy es mi cumpleaños, qué buena onda, ¿cómo te llamas, bonita o bonito? Porque aquí dice Teti 8752. Ah, Leti, no, Marta. Leti, felicidades, feliz vuelta al sol, muchos cumpleaños hoy. Gabo, muchas gracias por tu valiosísimo comentario, Martux, hermosa, un abrazo. No lo presioné, es una pensión que me dan de su sueldo. Y de eso tú le das y pagas la mitad, es que no entiendo. Pero si te das cuenta que si de alguna manera yo siento que es injusto, ya valió grillo, y que yo me enoje o lo guarde, ya valió grillo porque me lo voy a cobrar. ¿Qué tomaría que yo recuerde que es mi pareja, es la persona con la que me casé, con la que, no, ya sea en un, este, en una iglesia o en un lugar, yo prometí que hoy sí te amo y le vamos a meter muchas ganas. Entonces, ¿por qué nos desconectamos? ¿Por qué creo que me lo hace por fregar? ¿Por qué no puedo llegar y decir, oye, esto no me gusta? Me encantan tus aretes, siempre tan guapa, muchas gracias. Besos, besos. Hola, Marta querida, ¿podrías orientarme a cómo alimentar el amor propio? Tengo heridas que sanar aún, por favor. Fíjate que sí, que sí, el amor propio es mucho más fácil de lo que creíamos porque pues tiene que ver con eso, o sea, yo no puedo amar a alguien si yo no me amo a mí. Y a lo mejor nos pusieron tanta basura en la mente de no vales, no vas a llegar a ser nadie, nadie te va a querer, mira, eres tonta, no sé, está muy difícil, etcétera. Entonces, pues ese sentir que no lo soy suficientemente buena, que no lo hago lo suficientemente bien y eso es una historia bastante común. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sí, puedo regresar y querer curar cada una de las heridas, pero eso también toma tiempo y la vida es aquí y ahora. Y si nos damos cuenta, yo creo que todos, todos, todos tenemos temas. Claro que tú puedes voltear y decir, no manches, a mi tema realmente es importante a comparación de este que es una tarugada. Pues sí, pero para esa persona esa tarugada era enorme, ¿ok? Entonces, no es comparativo ni mucho menos, pero pues se trata de eso, se trata de soltar, ¿no? De perdonar, de, lo he dicho, es tan simple que parece complicado, ¿por qué? Porque estoy aquí para ser feliz, no manches, ¿cómo voy a ser feliz con todo esto que ha pasado? Pues eso es parte de, esa es la resiliencia, o sea, si tú fueras feliz en el mundo feliz, pues ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el examen? ¿Cuál es la creación? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué tuviste que ver? Pues nada. Entonces, también pensamos, ah, ok, ser feliz, ja, 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 no, 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 es estar en paz, es estar bien, es estar en tu centro. ¿Y qué sucede? Que cuando uno se pone creativo, y si tú, y si yo, y si no tengo dinero, y si no tengo salud, y si me quedo sola, y si no me quieren en futuro. Y en el pasado, ay, porque tal, y porque cual, y porque, entonces, no tiene que ver tanto con el bagaje que puedo traer cargando, sino tiene que ver con esta, este hábito, ¿sabes? De tu, 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 de estar pensando mal. Entonces, ¿qué tomaría para ya perdonar, perdonarme, cambiarme de equipo? Porque, pues, esta experiencia es temporal, o sea, nada es para siempre. Y, y no estoy minimizando, ¿va? Yo no estoy diciendo que no vayamos a, a sanar nuestras heridas, pero que no nos clavemos, porque si te das cuenta, por ejemplo, ahora, toda, a comparación de hace, ¿qué, 40 años que yo estudié por ahí? Bueno, la psicología es diferente, es como mucho más dinámica, y las terapias son, de verdad, muy rápidas. O sea, antes era de, uy, no, tengo un terapeuta buenísimo, tengo seis años con él. O sea, no manches, ¿cómo que seis años, no? Y ahora hay terapias como pueda, o, o herramientas como puedan ser, constelación familiar, como barras, como todos estos que son de, sácatelas, o sea, fum. O sea, no, ese tema, no te digo a toda mi vida, pues, no, pero ese tema se sana. Entonces, realmente, pues, es fascinante. Dice, envíenme una solicitud de tu video, no entiendo qué quiera decir eso. Hola, ¿qué quiere decir el cáncer linfático y qué tanto influye la actitud para poder recuperarse y que no avance la enfermedad? Gracias, gracias. Fíjate, Cristina, querida, que el cáncer tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con, en lugar de vivir en el amor, en el gozo, en la expansión, en la, en el servicio, en la paciencia, en la ternura. Que nadie está diciendo que sea fácil, porque además nos educaron de, tú, pecador, y tú no sirves para nada, ya quedamos. Entonces, ya no es tanto lo que nos dicen, sino es como este audio grabado de tú, 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 ¿no? Entonces, esa sensación, porque somos una máquina química, o sea, segregamos químicos. Y si vivimos eso, ¿no? Ese como resentimiento, como esas heridas de lo que estamos hablando. El cáncer, pues mira, nos pueden decir que sí, que las células, si pierden la información y se empiezan a reproducir y se olvidan y tal. Que si el azúcar, que acabo de decirte, las alimenta y qué tal. Ok, la, en metafísica, tiene que ver con pensamientos de rencor, de resentimiento, sabes, de ojalá y te pase y ojalá y te mueras y ojalá y nunca y vas a ver y eso. Entonces, yo no creo que sea tan fácil recibir esa información y decir, sí, claro, o sea, sí, yo estaba atoradísimo, atoradísima en ese odio, ese rencor, ese resentimiento. No es cierto, porque nos queremos ver lindos, porque no creemos que, o queremos que pienses que soy tan mala o tan malo. Entonces, puedo decir, no, pues sí, estaba enojada o resentida o sí, me cae mal, pero, pues el cáncer en sí, lo que las células, miren, esto es bien interesante. Nuestras células tienen inteligencia, ¿sabes? Porque saben qué hacer y en qué órgano están y en qué tejido y qué es lo que tienen que hacer y etcétera. Se dice, por la física cuántica y por todo esto del estudio de la materia más chiquita, que las células reconocen, por así decirlo, dos vibraciones, como es una pila, se cuenta, como positivo y negativo. Suena lógico, ¿cierto? Y entonces se relaciona con pensamientos, bueno, emociones de amor o emociones de ausencia de amor, que es miedo, ¿va? Entonces, dirás, no, yo no tengo miedo, yo lo que estaba era enojado o enojada. Está bien, está bien, está bien, pero donde hay amor no hay miedo y donde hay miedo no hay amor. Y el miedo quiere decir esta ausencia de amor y entonces lo que es el odio, la impaciencia, el enojo, la inseguridad, todo eso está basado en el miedo. Dice, primero me dio dolor de ciática, después sentí dolor en la pierna izquierda y de repente siento el pie dormido. Me dice mi terapeuta que no me gusta, que no me ha gustado con algo. No te entiendo, amor. A ver, a ver, vamos a ver, la ciática. La ciática, se hace cuenta, hay problemas y me quedo ahí y es como eso, lo que te decía, como un alto que nos regala y que la máquina dice, a ver, espérate, sereno moreno. Porque de otra manera no paras, es como cujir la ratita. Luego el dolor en la pierna izquierda, ya quedamos, la emoción y las piernas lo que nos ayuda a avanzar. Y de repente el pie dormido ya. Te dije que es lo que nos da la estabilidad, esa movilidad, esa flexibilidad. Y dormido es, no siento nada, ¿no? No entendí qué te dice tu terapeuta. Si nos lo repites, te lo voy a agradecer. Buenas noches. ¿Tienes algún significado el tener glóbulos blancos bajos? Sí. A ver, déjame recordar dónde está. Ya. Acá está. Espérame tantitito. Pues no, creo que no lo tengo y yo creo que sí lo había leído. Tiene que ver con la protección. O sea, ahí vienen y vamos a generar esos anticuerpos. Déjame buscártelo bien y te digo, ¿va? ¿Por qué aparece fibrosis en los senos? Por esa incapacidad. Acuérdate, ya quedamos lo que es pecho, ¿no? Senos, para nosotras más aún. Porque es esa capacidad de alimentar y ese dar amor. Oigan, bueno, pues les estaba contando que estaba muy contenta. Hoy tuve, tengo unas amigas, híjole, de hace más de 30 años. Me llevan como 10 años, por ahí, que hace 30 años, pues era, yo creo que más de 30 años, por ahí. Era como más notorio, por así decirlo. Y somos ocho y pues yo era soltera, yo no tenía hijos, este, ellas, ellos, ellas sí. Y ha seguido esta amistad que es muy, muy linda. Y comemos cada dos, tres meses, dos meses en casa de una. Y hoy me tocó a mí. Entonces estuvo muy padre porque me encanta recibir. Me encanta... Poner una mesa, me encanta hacer un menú, me encanta compartir. Y pues estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Estoy así como... ¿No? ¿Te ha pasado? Que, pues sí, nuestros amigos son una red de apoyo maravillosa. O sea, ¿con quién te vas a reír? ¿Con quién vas a recordar? ¿Con quién vas a comentar? ¿Con quién vas a compartir? Que es muy rico. Y sea que los tenemos hace mucho tiempo o no tanto, los amigos son una joya. Así es, yo tuve cáncer de mamá del lado izquierdo. Problemas que resolver con mi mamá. Hoy en el día, con sanación cuántica, quimios y radios no me quitaron mi seno. Algo que quieren quitarme, sane la relación con mi mamá. Y estoy sana. Positiva, autoestima alta. Y primero yo, híjole, bravo, bravo, bravo. Oigan, hablando de el podcast, el año pasado, en mayo, hice uno de mamá. Híjole, está muy, muy lindo. Nada más así rápido les doy tantitita información. Si tú quieres tener abundancia en todos los sentidos, pero sobre todo financiera, resuelve el rollo con tu mamá. Si tú quieres tener una buena relación con la comida, resuelve el rollo con tu mamá. Si tú quieres tener una relación sana con tu cuerpo, resuelve el rollo con tu mamá. Entonces, pues sí, como bien dices, querida Leonor, sí tiene que ver con eso. Y mamá puede cambiar y mamá puede venir y pedirte perdón y ponerse de rodillas. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver contigo, con que tú lo trabajes, lo liberes, ¿no? Y lo pongas en su lugar. Porque ahí les va, y lo hemos platicado, ¿no? Ya si nos vamos a mayores profundidades, en el mundo espiritual se cree que los hijos escogen a los padres. Entonces, uno escogió a esa mamá. Y ponle que sí, uy, se portó súper mal. Bueno, de todas las mamás, tú, yo, ella, todos nosotros escogimos esa. Bueno, cada quien la suya, ¿verdad? Este, porque representaba ese patrón. Entonces, no hay equivocaciones. Te cuento que tengo 27 años con mi esposo. Y ayer, por primera vez, viajamos los dos juntos. Jamás lo habíamos hecho gracias a ti. Súperé el miedo y me ha costado salir de viaje porque tuve puros pensamientos equivocados. Yo sí, felicidades, ¿no? Bueno, ahora ya no te van a parar, mamacita, porque vas a ver lo bonito que es viajar, salir de tu lugar y conocer nuevos lugares, gente nueva, nuevos platillos. ¡Wow! ¡Felicidades! Ahora cuéntanos a dónde te fuiste, corazón. Marta, buenas noches. Por favor, oriéntame qué pensamientos, sentimientos o emociones originan glaucoma. Ok. Fíjate, tiene que ver, pero vamos a mejor a buscarle. Tuturututu. A ver, espérame. Sí, está acá. Acá está. Híjole, está bien cañón. Da por presión psíquica de lágrimas no vertidas. O sea, este no, yo soy fuerte y no voy a demostrar y yo creo que sí hay gente que llora por el osito bimbo, ¿no? Pero también hay gente que, no, me muerdo un cachete, pero no se lo doy. Y no es dárselo a los demás, es dártelo a ti. Entonces, es importante. Dice también que son presión de heridas de hace mucho tiempo por no perdonar. Pues un poco lo que estamos hablando. Yossi, en moto, una bendición. Y para ti, ¡ah, qué buena onda! Oye, ponnos una foto, mi Yossi, qué buena onda. Irte con tu marido en moto a viajar, bueno, suena de lo más romántico, qué padre. Disfruten, sé mucho y disfruten mucho el viaje. Y una parte de nosotros que habita en ustedes va con ustedes y la pasamos bomba todos. Hola, Marta, quiero saber qué significan los triglicéridos altos, por favor. Fíjate que tiene que ver con este rollo de no meterle ganas a ser feliz. Hola, pero si ella no quiere verme, ¿cómo le hago? Ah, caray, ya me perdí, Monique. ¿Quién no te quiere ver? Ah, tu mamá. ¿Tú no tienes que sanar o perdonar a tu mamá? Y verla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Monique, con personas que sus mamás ya trascendieron? Entonces, ¿qué ya? ¿Perdiste la oportunidad? No, eso es lo lindo. Yo en mi curso digo muchas veces no hay nadie afuera. Y yo sé que las primeras veces que lo escuchamos es como, Marta está loca, ¿cómo que no hay nadie afuera? Ahí está mi casa, ahí está mi coche, ahí está mi familia, ahí está mi perro, ahí está. No, no hay nadie afuera. Cuando realmente lo entendemos y entonces no es tanto a mi mamá que esté en su casa y no me quiera ver o mi mamá que está en su casa y sí me quiere ver o la mamá que está en el cielo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la mamá que traigo yo adentro. Te digo, ya no es quien me lo diga, sino yo ya traía esa voz castigadora, ese cassette, ¿no? De ti, 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 ti. Dime cómo trabajo el dolor del cuello de la izquierda, ya que es muy fuerte, luz para todos. Fíjate, Cintia, que más cómo lo trabajó. Que te podría decir, pues mira, le haces así y das las vueltas y pues no, no lo puedo mover. Bueno, pues te pones una compresa o te tomas un antiinflamatorio y sí se vale. Pero, ¿qué me quiere decir mi cuello? Ah, bueno, pues que tengo esta falta de flexibilidad. Porque, miren, aquí entre tú y yo, pues sí me ha pasado de todo, igual que a ti, ¿no? Un dolor de hombro, un dolor de antebrazo, un dolor de cuello, un dolor de cadera o de ciática, un dolor. Y les voy a decir algo, que yo en lugar de, ay, ¿cómo es posible, no? Yo soy maestra. Digo, ¡guau! O sea, de verdad sí sirve. Porque uno no aprecia ni se da cuenta todo lo que involucra. El poderte levantar de una silla, por ejemplo, ¿no? El poderte agachar y ponerte en cunclillas. El hincarte. El moverte para acá, para allá. Lo del cuello que estamos diciendo. Perdón, me pasó. Imagínense ustedes. ¿Qué sucede? Y me voy a confesar. Soy entrenadora mental, ¿te acuerdas? Entonces, claro que yo estoy entrenada a pensar bien y tal. Y a generar mucha energía. Pero, ¿qué pasa? Que cuando me distraigo y pienso mal, pues, también tiene un montón de energía. Entonces, me fui al silencio. Y de verdad, no podía hacer esto. O sea, no podía voltear. Y, pues sí, se siente muy raro. Pero también, ¿te acuerdas todo lo que sí puedes hacer cuando tu cuello está bien? Y eso, cuando el hombro, ¿no? O sea, me acuerdo que con el pelo, con la tenaza. Pues, yo creo que un movimiento que no estaba acostumbrado. Y era un dolor. Y me tardé, pues, un ratito en entender que era justamente la tenaza. Tú dirás, qué raro. Bueno, ya ahorita no me duele. Es como algo nuevo. O yo soy muy sensible. Estoy muy conectada con mi cuerpo. Pero tú también. Entonces, yo en lugar de pelearme, pues, sí, me tomo algo y hablo con mi cuerpo. Y le doy las gracias. Y gracias, ¿no, cuello? Que me permites ver todos los puntos de vista. Y que soy flexible. Y que me adapto a los cambios. Y dice, me salió una bolita en el coxis. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues, esa zona hermosa tiene que ver con pensamientos. Dos del pasado atorados. Algo que no he soltado. De verdad. Tomen el curso. Ahorita ya no pueden porque ya empezó. Pero va a haber otro en septiembre. Yo te voy a recordar. Tenemos suficiente tiempo. Y vamos a hacer una campaña y todo para que todos estemos conectados. Pero aquí hay gente, estoy segura, que ya ha tomado ya los cursos. El de conciencia de salud 1. Y todo esto que tú me estás preguntando. El dedo de gatillo. Ahí te va, Estrella. O sea, ayer que hice un Zoom, justamente Lulu nos comentaba que con el curso de conciencia de salud tenía ella dos o tres dedos de gatillo. Y nos hacía así, ¿no? Vea nada más. Entonces, cuando tú entiendes, porque yo te puedo decir qué quiere decir, ¿no? Esa falta de flexibilidad y dependiendo qué dedo y tal. Pero cuando tú tomas el curso, que son 12 semanas y vamos piano, pianito, entendiendo qué pensamiento, qué emoción equivocada hay detrás. De verdad, está increíble. Dice, la fibrosis es porque me quiero proteger. Claro. Sí, a eso, a dar y recibir amor. Oigan, este, ayer, ayer, ya ni me acuerdo. No, bueno, ayer creo que salí así como, ah, claro, es que di la clase de la sesión de preguntas y respuestas. De las personas que están ahorita en conciencia de salud, uno. Y entonces, por eso, no puse la carta de ayer, que estaba preciosa. Dice, estaba padeciendo ansiedad. Mi hijo se fue a otra ciudad. Creo que eso es lo que es la SATO. Estoy trabajando diario en mis pensamientos, dice Gina. Oye, Gina, ¿qué edad tiene tu hijo? Uno. Dos. Seguro se fue algo mejor. Entonces, imagínate, nos pasamos toda la vida de, ay, quiero más tiempo para mí. Y además me preocupo, que si comes, que si sales, que si tu ropa, que si tal, ya está hasta el gorro. De repente se van y entonces ya nos vamos al otro lado porque como que la cosa es sufrir, ¿no? Y entonces el síndrome del nido vacío y estarás bien y no, y yo estoy sola y ahora, ¿quién me va a acompañar? Yo creo que una vez más es aprender a ver como el vaso medio lleno. Entonces, qué padre que tengo a los chavos, qué padre que los puedo llevar en lugar de qué friega tengo que ir a la escuela y llevarlos y traerlos y darles de comer y tal. Qué bueno que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no va a ser para siempre. Porque un día se van a ir y porque voy a estar sola sentada ahí o con mi pareja comiendo. Pues qué padre también. O sea, ¿para qué me sirve estar anhelando algo que no tengo y luego cuando lo tengo estar anhelando lo que ya pasó? Entonces, Gina, querida, momento ideal para practicar los decretos. Entonces, decrétale a tu hijo que le va súper bien, que le festejas, que lo ves con buenos ojos, que tú aplaudes su decisión, que va a tener, que tiene mucho éxito. Y también a ti, oye, Gina, qué buena onda, nos estamos recuperando. Te ves en el espejo y ahora ya todo es para ti. Te repito, no sé si tengas pareja, no sé qué sea de tu vida, pero lo que sí sé es que vas a recuperar tu vida. Ahora, Shelly, Marta, ¿podrías decirme por qué una persona desde niño ha tenido problemas con los dientes y ahora de adultos se le quiebran fácilmente? Gracias. Fíjate, Shelly, que los dientes representan conflictos con la familia. ¿Suena? Ahora, si era de chiquito, eran como de su mamá. Pero es estos conflictos en el ambiente familiar. Oigan, bueno, para que no nos quedemos sin la carta, ayer fue esta que me encanta, la de orden, lo voy a recordar. Ahorita la voy a meter para que esté en todas las cartas, pero le voy a tomar foto, te lo prometo, y la voy a subir, ¿va? Nos dice, Metatron, mantente enfocado en lo que sí deseas. Estoy ayudándote con la estructura necesaria. También nos habló, ¿te acuerdas? De que iba a crear una estructura amorosa. Híjole. A mí me encanta trabajar así. A mí ya este rollo de catarsis y de casi aguamazos, no. No, dolor de garganta por algo que no he dicho. Oigan, me voy a fin de mes 23 y 24 a Vancouver. Si conoces a alguien que esté por allá, ayúdame a promover y dile que voy a estar. Que vengan a tomar, voy a dar el de si lo creo, lo creo, y voy a dar el de equivalión 23 y 24 de julio. Entonces, te voy a agradecer mucho si conoces a alguien de por allá. Si tú estás allá y me estás viendo, bueno, pues me va a encantar conocerte. Y créeme que esta información cambia vidas. Claro que me preguntan, oye, ¿cuál de los dos? Pues a ti, yo digo los dos, pero si a ti te resuena, ¿cuál de los dos te resuena más a ti? Si lo creo, lo creo, que obviamente es para eso, checar como creencias y ver qué es lo que quiero. Porque hay gente que, ni si, ay, ¿qué quieres? Todo. No, pues todo que es todo, ¿no? Y el equivalión, bueno, pues qué te puedo decir. Soy una enamorada del equivalión. Entonces, poder, ya que lo he masticado y que lo he entendido, ¿sabes? Como digerido y asimilado, te lo puedo compartir de una forma muy simple. Y sobre todo, muy práctica para que la hagas tuyo. Entonces, Vancouver, 23 y 24 de julio, ¿va? Bueno, vamos a pedirle a esa gran fuente infinita viviente de donde provienen todas las creaciones que nos conecte con ese ser de luz que tiene el mensaje para esta gran comunidad. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias. 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 ¡Ay, qué bonito! Impulsos amorosos. O sea, un poco como, pues eso, lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahí estas dos energías, el amor y la ausencia de amor. Entonces, aquí nos habla de, nos va a hablar de esto, de hazlo, ese impulso. ¿Cuál es tu impulso, no? Entonces, es el arcángel Gabriel, que es de mañana. El color blanco, además, ¿qué es esta? En los mensajes, ¿no? Y es esta parte de hablar, pero hablar con la verdad, de ser cristalino, de ser verdadero. Y dice el arcángel Gabriel, permite que la creatividad que proviene de lo divino te guíe en tu vida y en tus nuevos proyectos. ¡Ay! O sea, paremos la oreja. Lo que quiere decir es que ahí vienen nuevos proyectos, si no es que ya estamos viviéndolos. ¡Qué buena onda! Espérenme. Aquí está, aquí está. Y dice... Como una infinita fuente que nunca para de correr hacia ti, la belleza de lo divino se vierte en ti. Cada sueño, cada pensamiento creativo, palabra o acto inspirado que llegue a ti hoy, proviene de esta fuente. ¿A quién invocamos? ¡Ay! Amorosa que desea ayudarte. Goza con cada impulso amoroso que llegue. Yo, el arcángel Gabriel, estoy envolviéndote con inspiración divina. Está siendo guiado para ayudar a lograr tu independencia financiera. Acepta nuevos proyectos e invitaciones a conocer nuevos proyectos. Tú misma, tú mismo, eres un impulso amoroso. Goza. Si hoy tu impulso amoroso es cantar, siente la pasión de hacerlo. Si hoy tu impulso amoroso es dibujar, permite que fluyan esos trazos. Si tu impulso amoroso de hoy es llamar a alguien que no has visto, hazlo. Seguramente es importante verlo en este momento. Cierra tus ojos y pregúntate... ¿Cuál es mi impulso amoroso en este momento? Tal vez sea levantarte y abrazar a alguien, expresar un te quiero o sonreírte en el espejo. Lo que sea, permítete sentir ese impulso amoroso. Es lo que hace a la vida una aventura valiosa de ser vivida. Haz la llamada que has estado postergando. Haz algo que regularmente considerarías alocado a ser. Grita de emoción por la simple libertad de sentirte hacerlo. Brinca de felicidad como un niño. Atrévete. Aquí la pregunta... ¿Se acuerdan que luego traigo un signo de interrogación? Porque me quiero acordar y hacerme preguntas. Aquí la pregunta es ¿Cuál es tu impulso amoroso hoy o ahorita? ¿Por qué? Porque va cambiando. Y no tenemos que casarnos con nada ni nada me define. A ti, Dolores, pero sí eres una niña. Ya no entendí, pero ahorita vemos este. Oye, hermosa carta. Sí, efectivamente. Muy, muy linda. Y aquí la pregunta es ¿Cuál es tu impulso amoroso hoy? Oigan, bueno, mañana estoy muy contenta porque mañana grabo los podcasts y son como tres, tratamos de grabar tres. Y a las dos de la tarde tenemos el miércoles de inspiración. Los de Facebook, acuérdense que es a través del Instagram. Si quieren ayudarme a crecer mi Instagram, padrísimo. Y también lo pasamos luego en el Facebook, ya cuando pasa. ¿Ok? Hasta a mí también me respondió lo que me gusta. ¡Guau, Dios! Qué cosa, ¿verdad? De verdad. Bueno, los quiero mucho, descansemos, yo lo haré. Hoy en la mañana también me hicieron una entrevista muy padre, que luego te digo dónde va a salir. Son unos chavos que conocí hace mucho a uno de ellos, pero llevan poco con este canal. Y pues vamos a ayudarlos a que crezcan. Mi impulso amoroso es desearles lo mejor a la comunidad Mar de Luz. Qué linda eres, Mael. Muchas gracias. Gracias, estaba dudando en dejarme llevar por ese impulso amoroso. Tú, suéltate, Carmen. Oigan, me encanta, porque Osho dice, la gente te va a decir, piensa y luego brinca. Yo te digo, brinca y luego piensa. ¿Qué sucede? Que si no seguimos ese impulso amoroso, pues uno se queda congelado por miedo. Porque si sí, porque si no, porque cómo me va a ir. A ver, tú aviéntate. Y si no te gusta, no lo vuelvas a hacer. Lo que no es tan bueno es eso. O alguien que me abusa emocionalmente y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy. Pues no, ahí no para nada. Pero si sí me gustó, pues date, como dicen los chavos, ¿no? Dale. Y cuántas veces, sí, sí me gustó, pero no, pero cómo, pero cuál. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es tu impulso amoroso? Ahorita, síguelo, va, déjate ir. Te quiero muchísimo, muchas, muchas gracias. Oigan, conciencia de salud tres. Si tú ya tomaste conciencia de salud uno, puedes tomar conciencia de salud tres. Entonces, empezamos este lunes 4 de julio. Todavía hay un descuento ahorita, hasta las, son las 9 y media, 36, hasta las 11 y 59, o sea, las 12 de la noche y tal. Ya, sí te puedes inscribir todavía, obviamente, pero el descuento ya no está. ¿Por qué el descuento? Porque de alguna forma es una manera de, ahora, llégale, hay este impulso, lo quieres, elígelo, ahí está. Y Canadá, Vancouver, ¿qué tomaría para que le digas a gente que está allá y que me ayudes a hacer este grupo? Porque la información de verdad, de verdad, es muy valiosa. Y luego pasa que ya cuando regreso es de, ¡ay, no me enteré! Pues, entonces, ayúdame, ¿qué tomaría para que hagamos este servicio? Y quien tenga ojos para ver, que vea, ¿no? Y quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Voy a estar ahí, 23 y 24 de julio. Ella está a la vuelta de la esquina. Conciencia de salud tres. Tienes, me ha escrito, gente, yo quiero. Sí, pero no has tomado el uno. Tú no puedes. Quiero el uno. Ya empezó, ¿ok? Nos vemos en los lives. Pero si tú ya tomaste el uno, tú sí puedes. Es para ti justamente, ¿ok? Les mando un beso muy grande. Mañana se brinca de uno al tres. No hay un dos. Lo que pasa, Vero, es que el dos es un taller, es presencial. Entonces, en realidad no te estás perdiendo nada. El uno y el tres son en línea. El dos es presencial, pero con la experiencia, pues no lo he hecho presencial. Pero no nada más eso, sino que yo no puedo hacerlo como en línea. La experiencia es para todo el mundo. Tengo gente que ha tomado el uno en muchos lugares del mundo. Y ese taller, repito, es presencial. El otro, conciencia de salud uno, sí puedo ir del uno sin haber tomado el dos y también sin haber ido a Ixtapan, que es el taller que debería de haber ido, ¿verdad? No importa, te puedes ir al tres. ¿Y qué sucede? Cuando llego al tres, pues claro que en el primero que haya de Ixtapa digo, no, pues yo quiero ir. Me has oído decir, ¿no? Que una vez que te subes al camión, créeme que no te quieres bajar. Entonces, ahora sí que chuchu, este camión de conciencia de salud tres va a partir. Si es tu momento, que sí lo es, vente. Aprovecha el descuento. Cualquier cosa, cualquier duda, comunícate con nosotros 5569-8626-23. ¿Va? Les deseo una noche súper, súper deliciosa. Un descanso reparador. Y mañana nos vemos a las dos de la tarde con Luis Magaña para este miércoles de Inspiración. ¿Sale? Te mando un abrazo muy grande y seamos felices porque guapos, guapos ya estamos. Bye, descansa.